Mi marca es un poco el deseo de romper con lo que son las reglas establecidas por el mundo de la moda de aquí y un poco trasladar lo que la juventud es lo que es Oriente, Japón, Corea del Sur, Taiwán. Sobre todo a chicas que les guste esas culturas o bien chicas que sean curiosas con el mundo de la moda o probar cosas nuevas y chicas sin miedo y sin complejos. Lo que queremos es que nadie se quede excluido del mundo de la moda y por eso intentamos hacer muchos rangos de precios, muchas tallas para que todo el mundo que quiera expresarse a través de un arte tan bonito y tan visual como la moda tenga la oportunidad gracias a nosotros. Mi nueva colección, la más reciente, fue en junio y es un poco la mezcla entre América y Japón y mezcla un poco lo que es el estilo pin-up con lo que es los kimonos y las chaquetas y la ropa de Harajuku. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!